Estuvimos participando de la Liga Provincial de Fútbol Adaptado en la ciudad de Mendoza, organizados por una organización de adaptado. Bien, participamos en cuatro jornadas, que se jugaron dos partidos por cada nivel. Esto implica nivel A, nivel avanzado, nivel B, nivel medio, nivel C y nivel D, solamente participativo. En lo tanto, Tupungato participó con dos niveles, nivel A y nivel B. Cada nivel está completo con cinco jugadores. La idea es sumar más cantidad de jugadores. El año que viene empezamos en Adolín el torneo. La idea es que se sumen, que vengan chicos a entrenar. Los días de entrenamiento son martes, de las 3 de la tarde hasta las 5. En nivel diferentes hemos tenido muchas dificultades. ¿Por qué? El tema pandemia nos ha afectado muchísimo. Ha decaído un poquito el equipo, pero estuvimos afrontándolo con los profes, buscándolos, tratándolos, haciéndoles los controles médicos, que eso es muy importante. Nosotros acá del área de deportes les hacemos controles médicos, con un médico especializado. Y de ahí en más, la idea es que vengan a participar. Sí. Profe, en esta liga, en este torneo que participaron los chicos, ¿cuántos meses duró? ¿Cuántos chicos participaron? Bien. Solamente se jugaron cuatro jornadas desde julio. Empezamos con las jornadas. Una jornada fue en Guaymallén, capital, Maipú, y el último fue en Tunidad. ¿Sí? Participaron alrededor de 500 chicos en general. Muchos niveles. ¿Sí? Este último año se organizó la parte del nivel D, que es más participativo, chicos más, más chicos de edades, y con diferentes discapacidades. ¿Sí? Esto involucra a muchas discapacidades en general. ¿Qué podemos decir de los futbolistas de acá, de Tupungato? ¿Cómo se sintieron ellos de esta nueva experiencia en un certamen tan importante del fútbol? La verdad que venimos muchos años participando y no queríamos dejar de participar este año. Más allá de las complicaciones que tuvimos post-pandemia, la verdad que quedaron muy contentos. Quedaron nivel 3, ¿sí? Tercer puesto. Y la verdad que quedaron muy maravillados. Más allá de las contradicciones que tuvimos, de la cantidad de gente que se dio de baja a último momento. Pero la verdad que quedaron muy contentos. Vienen predispuestos a todos. ¿Por qué es tan importante fomentar las prácticas deportivas adaptadas? La verdad que yo siempre lo digo que acá hay un gran nivel de deportistas. Es cuestión de solamente que vengan a practicar, que nos contacten, que vengan a la elección de deporte y nos contacten. Estamos trabajando varios profes. Pablo Núñez, Aileno Osorio, Nicolás Paiva, Juan Pina y quienes les hablan a Laura. La idea es fomentar de que vengan, que se diviertan. Tenemos varios, no solamente fútbol. Tenemos varias actividades como atletismo. Tenemos lo que es bochas adaptadas. Y tenemos recreación. La idea es que vengan y se diviertan y que no pasen tanto tiempo en la casa. No tenemos calificativo de edades. Tenemos gente hasta de 40 años. Que hoy en día tenemos un jugador de fútbol que tiene 43 y sigue jugando. La idea es que venga y no se sienta solo en la casa por su discapacidad más que todo. Esa es nuestra idea. Que venga el perro.